...frío y bastante público de Newell's, de Quilmes, un poco menos comparado con los otros partidos que jugó el cervecero, dada la realidad del equipo de Alfaro. Ortega que busca, busca, se ríe, llama, le dice ojo vos, y después va y lo abraza. ¿A quién? A Nelson David Vivas, compañeros en la selección. Abrazo y sonrisas de los dos. En el equipo de Ribeca se producía la vuelta de este hombre, Gastón Aguirre, después de 12 meses de inactividad. Comenzaba el encuentro, Ortega, seguido por Saavedra. Tocaba y después, fíjense que lo iba a marcar, Andrés Pérez, así lo tomaron al burrito Ortega durante toda la noche. Quilmes parado con un 4-4-2. Y Newell's con 3 en el fondo, aquí se ve a Maidana, Gastón Aguirre y re bien abierto por la izquierda. 6 minutos de juego, el chino Benitez este tiro libre, pica Osorio, habilitación para Alayes y era el primer gol del partido. Solo Alayes jugó mal la ley del offside. El equipo de Ribeca, en la repetición observamos que de Sábato, Bastianini y Caneo quieren salir de la jugada, pero Osorio y Alayes pican habilitados. Error de la defensa de Newell's, bien convalidado el gol por Ángel Sánchez. A pesar de las protestas de Capria, Maidana, Aguirre y Rosada. A Ortega lo seguían marcando así, en zona, pero bien encima de él. Aquí hay falta de añanos y este tiro libre lo va a patear el nuevo Capria. Zurdazo que pasa cerca del arco de Pontiroli. Orteguita, se la toca al Mago, va a buscar la descarga. No se la dan y por eso el burro dice, Mago, juega para acá, pasamele acá. Orteguita, tomado por Andrés Pérez. Marca pegajosa, igual no se la podían sacar. Y después falta de Caneo. De todas maneras el burrito se las ingeniaba para meterle este pase a Snyder. Sigue Juan, sale Pontiroli, queda la pierna izquierda enganchada con el arquero. Y después, manotazo del delantero de Newell's y Ángel Sánchez le dice, ¿qué hace? Un poquito, tranquilo. Pero en la rep vamos a observar lo que hizo Juan Snyder. Casi le saca un cachete al arquero de Quilmes. Tiro libre para el cervecero. Benítez, justo Villar al córner. Ahora va a llegar Newell's. Belushi, derechazo de afuera. Y la bola que pasa cerca del palo izquierdo de Pontiroli. Y en esa jugada picaba el burrito Ortega. Y como no llegó el pase de Belushi, fíjense la bronca y la reacción de Ortega. Diciéndole de todo a Belushi. Hasta insultos hubo. Belushi le dice, ¿qué quiere que haga? Ortega que seguía, después le dice a uno de sus compañeros. Pero si estoy picando solo por la izquierda y no me la da. 40 minutos de juego. Tiro libre que hace Benítez. La pelota no la toca nadie. Se le mete por el segundo palo a Justo Villar. Era el 2 a 0 para el equipo de Alfaro. Aquí hay falta de Aguirre sobre el Chavo. Pero la bola igual ingresa. El técnico cervecero. Primero grita por la falta. Y después grita por el gol. Con dos jugadas de pelota parada, el local ganaba el partido. Y después Alfaro le decía a Pontiroli, listo, ya termina el primer tiempo. En el complemento, apoyadita loca de vivas sobre Ortega. El burrito igual se reía. Llega a este córner, cabecea a Snyder. Gran reacción de Pontiroli. Y después Belushi, sin querer, lo lesionó a Rosada que tuvo que dejar la cancha por Lucero. Y en esta, Alayes lo corta a Steiner. El jugador de Neubel se luxó el hombro y por eso se retiró lesionado. Re tremendo sobre Caneo. Ángel Sánchez, por esta falta, le muestra la roja. Y a los 34 el defensor se tuvo que ir a los vestuarios. Bombín, que regresó tras 8 meses de inactividad. Lo habilita a Caneo. Y aquí responde bien Justo Villar. Y una de las claves de por qué Quilmes ganó este partido se ve en esta imagen. Ortega rodeado por camisetas de Quilmes. Así el cervecero cortó una racha de 4 derrotas seguidas por el torneo local. Hoy si tendríamos que filmar una película sería la peor noche de tu vida. Una de las claves es el dicho de cómo lo tomaron a Ortega. Sí, la verdad que lo contuvimos bien, al Mago también, que por ahí son las armas más peligrosas en la gestación de su juego. En líneas generales creo que todos tuvimos un muy buen partido. ¿Lo borraste a Ortega? No te hagas el humilde. No, tan solo yo no. Toda la defensa, el medio, creo que lo borró a Ortega. Lo marcaron todo. ¿En algún momento le dijiste que yo te admiro durante el partido o no? No, no, no hablamos nada. ¿O no hablás aparte? No, aparte no hablo. Yo pego, no hablo. ¿Qué asistencia te metió Osorio, no? ¿Quién? ¿Asistencia te metió Osorio? Fue el gol más fácil de mi vida, el que menos laburo tuve. Y en el currículum suma. Mirá lo malo que somos en paso a paso, que después de ocho meses sin jugar, venimos. Porque esa camiseta, esa camiseta que te la querés llevar a la familia, te la pedimos para sortear el programa. De verdad tengo una remea en el bolso, así que se las doy, se las doy. Bueno, que se la gane algún hincha de Quilme, que se la merece.